¿Cómo le estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Qué tal está la persona que me escucha en su casa? A oscura pero encendida Ahí está ¿Cómo te llamas tú? Odalis Odalis, dime una cosa, ¿tú estás medio lente, loco o qué es eso, Odalis? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no te ofendas, te pregunto porque hay una muy famosa Odalis Ah, no, pero no es Odalis Arcía, es Odalis Vidal Odalis Vidal Oye, Odalis, ¿tú eres una persona seria? Yo, seriesísima Seriesísima ¿De dónde llamas Odalis? De Jaya Lía De Jaya Lía, muy bien, entonces ya no te pregunto nada más, Odalis Lo único que necesito saber es si estás sola o acompañada en tu casa Solita, mi amor, esperando por ti ¡Oh! Dime tres veces por quién estás esperando Por ti, mi cielo, por ti, por ti Por ti O sea, eso se escribió de P-O-T-I Por ti Como tú quieras, mi vida ¿Eh? Como tú quieras Ok, no hay problema Odalis Odalis, tú que eres una persona de maravillosos, Modalis Dime, de la pelota uno a la pelota seis ¿Cuál es la que tú quieres, Odalis? La seis La seis Vamos a empezar con la seis Si cae en el medio son 200 dólares y va bajando la bolita Y multiplicas el turno, te quedan tres chances, Odalis Rapidito ¿Qué bolita quieres? La cuatro La cuatro, vamos con la cuatro Y después de esta te quedan dos más Pero ojalá que esta sea la de los 200 dólares ¡Ay, ay, ay, ay! Dos bolitas más, Odalis ¿Cuál quieres? La tres La tres, inmediatamente la tres Ahí va cayendo, jugando con las pelotas de oro Van cayendo, puede ser esta, la de los Por poquito, Odalis Nos estamos acercando Metiste una bolita a un lado y una bolita al otro Hay que meter la bolita en el medio Me faltó la bolita en el medio que la voy a meter ahora Ok Te queda un chance Ajá ¿Qué bolita quieres? La dos La dos Inmediatamente con la dos Vamos a ver si cae en el medio ganas, Odalis Y si no, multiplicas el turno Vamos a ver Un chance más, Odalis La uno La uno Pues vamos a ver, inmediatamente Va bajando la bolita Puede ser, puede ser Oye, Odalis Esta es la última chance Porque la multiplicaste por final Vamos con la pelotita número 5 A ver si esta es la de la suerte Inmediatamente, Odalis Prepárate porque puede ser el momento de ganar Va cayendo, va cayendo De nuevo, de nuevo, de nuevo Odalis Dime, mi amor ¿Cómo te sientes, Odalis? Muy mal porque no cogí las bolitas Eso decía una tía mía cada vez que no cogía la bolita Oye Y no era tan gorda como la tía de Lancelot Muchas gracias, Odalis, por participar Más adelante vas a ver un poco más de la música de Rafi ¿Y sabes qué viene ahora, Odalis? ¿Eh? ¿Sabes qué viene ahora? ¿Qué viene? Comerciales, bien Comerciales, fuera de mi sentido Eso mismo Después sigue, nos vemos Odalis, no te vayas para ningún lado Que nos vean, nos vemos Y ahora, el momento más importante Donde tú le das like al video Nos dejas algún comentario Te suscribes a nuestro canal O miras la descripción Y entramos en contacto a través de todas las redes sociales Yo, aquí me quedo Te estoy esperando Yo, aquí me quedo We Te And No We We Yeah Like